Hermanos queridos, Dios me los bendiga, bienvenidos a un programa más de Milad TV, quien te saluda a tu amigo el pastor y apóstol Milad Soleimani, transmitiendo para el mundo entero, llevando el mensaje de salvación. Comience a compartir, a compartir, a compartir, comparta, 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 para que mira este video en tu TV. Ah, mirá, se puede mirar en la televisión ahora, mirá que bueno, el programa dice, mira este video en tu TV para disfrutarlo en una pantalla más grande. ¿Qué tal, Milad TV? Vamos todavía, ahí les está ofreciendo salir en televisión. Comparta al vivo, hermanos, para que la palabra de Dios llegue a más almas, a más bendiciones y el fuego del Espíritu Santo descienda con poder. Vamos, vamos, comparta, comparta, hola, bendiciones a todos los hijos, las hijas de diferentes partes del mundo. Compartan, esperen que vamos a poner también Instagram por aquí, para copar todos lados y salir en todos lados. Prestame un segundito, ya te lo doy, comparta por todos lados. Vamos, 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 no se escucha, está endemoniado. ¿Se escucha o no se escucha? A ver, vamos a ver si se escucha. Pues ya empezaron los endemoniados a poner pavada, ¿eh? A ver, a ver, a ver. No, no se escucha, de verdad. Hola, hola. Sí, se escucha, sube el volumen si no se escucha, hermano. Claro, ¿cómo está, gente linda? Comparta al vivo, comparta para todos lados, para que el mensaje de la palabra de la cruz siga llegando a cada vida y a cada corazón. Hoy estamos aquí con la pastora, pastora querida. Bendiciones. Estamos todos bendecidos y en victoria, llevando la palabra de la cruz. Suba el volumen si no se escucha, hermano, ¿cómo se va a escuchar? Saludamos a la gente de YouTube, saludamos a la gente de Instagram, saludamos a la gente de Facebook. Vamos a compartir con gozo y con alegría. Deme un segundo, ¿cómo va todo por Argentina? ¿Eh? YouTube, sí, ¿cómo que no? Está saliendo, está saliendo por todas las redes sociales. Facebook, YouTube e Instagram. Estamos saliendo por todos lados. Ahora voy a hablar un poquito con el público. Quiero saber cómo están, cómo va todo. No, hoy, hoy no hay música. ¿Eh, Mila TV? Hermano, lo mejor. Siempre tu programa, amigo bendecido, que siempre está transmitiendo buena onda, palabra de Dios, llevando el fuego del Espíritu Santo para que tu vida sea bendecida y en victoria. Ya, podemos poner esto un poquito más atrás. Ahí está, podemos poner ahí para la gente de Instagram. Podemos poner ahí. Ahí está. ¿Cómo va todo? A ver qué historia turbia nos va a contar hoy. No, ninguna. Siempre historias lindas, historias del corazón, historias de bendición que traen vida y vida en abundancia. A ti y a toda tu familia. La palabra de Dios es lo más maravilloso que hay. Está compartiéndonos. Saludos de Lima, Perú, Elizabeth Barbosa. No hay saqueos en Miami. Hubo, hubo un par de saqueos. Hubo un par de saqueos, pero ya está todo más tranquilo. Hoy está calmado el pastor. Hoy estoy calmado. Hoy estoy bendecido. Son días, ¿vio? Son días. Depende cada día, ¿eh? A ver la gente de Instagram, pastor, todo bien. Desde la plata capital de Buenos Aires. Un cariño para toda la gente linda de la plata. Este, anda loca la comadra, ¿no? Estamos pasando momentos difíciles, pero lo lindo, ¿eh? Lo lindo es que Dios siempre está con nosotros. Eso es lo lindo. Que Dios siempre está con nosotros, ¿eh? Que Dios nunca nos abandona. Que Dios nunca nos deja. Fuera, Satanás. Y el diablo está como loco. ¿Ves? Hoy, ¿cómo estamos? Hoy estamos bien. Hoy estamos bien. Estamos bien. Estamos bien. Estamos tranquilos. Estamos bendecidos. Saludos a la gente de Tandil. ¿Qué pasó con la música? No, hoy vamos sin música, muchachos. Hoy vamos sin música. Este, ya vino Mike Tyson a quejarse. Así que, no, no se puede. Demasiado barullo. Ustedes tienen que entender que este es un lugar muy prestigioso, ¿me entiende? Donde estamos, ¿eh? Sos mi tinele de Instagram, grande, hermano. Es un lugar muy prestigioso en Miami Beach. Entonces, estamos fuera, Satanás. Y la música son las 10 de la noche, acá, 11, 12. Entonces, este, no podemos hacer tanto barullo. Así que estoy viendo dónde puedo encontrar. Yo necesito un canal, ¿me entiende? Hoy no tomo nada, no. Hoy llegué tarde. No pude, no tuve en tiempo ni de preparar. Tengo la copa vacía, mirá. Tengo la copita acá, pero está vacía. Ahora voy a servirme algo. Usted, ¿eh? Comparta, 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 comparta. Y que sea de bendición. Me lo van a echar, claro, hermano. Hay lío en todos lados. Entonces, no puedo hacer tanto, tanto barullo como cuando fuera. Ahorita, son re hortivas los vecinos. Acá todo millonario, un demoniado, ¿viste? Me molesta el ruido, por favor. Me odia para acá. Anda, tomártela. Estamos echando fuera, Satanás. Entonces, suéltalo, diablo. Entonces, estamos tratando de resolver algunos problemillas, ¿eh? Este... Algunos problemillas técnicos, ¿eh? ¿Cómo está hoy? Bien, hermano. Siempre bien, ¿eh? Este, fija. Necesitamos un estudio de televisión. No, ¿cómo es? Ah, está bien. Me atrasé tres minutos. Este... 300 maple huevos y lamos todo, ¿no? Claro. No se puede, mucha. Acá te llaman la policía. Viene la policía. Viene todo un lío. No, no sabe lo que son acá. ¿Viste cómo es? Este... De lugar muy fino y bueno. Pero bueno, estamos bendecidos por hospedados y en Victoria. Hoy vamos a conversar. Vamos a tener un programa para conversar, ¿eh? Vamos a tener un programa para hablar. Vamos a tener un programa para ver cómo están. Para ver cómo se sienten, ¿eh? Hoy vamos... Hoy voy a hacerle este... Un programa más charlado. A ver, quiero saludar gente. Comparta, hermano. Tengo menos gente que... Que ferro cuando empiece a cantar. A ver, muchachos. A dele, a dele. Comparta, ¿eh? Que desafina peor que... Que una guitarra abandonada. Muchachos, vamos. A ver. Comparta, muchachos. Hoy sale... Sale todo bien. Eso. Comparta, 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 comparta. Comparta el mensaje. ¿Eh? Facebook, vamos, muchachos. Empiece a compartir. ¿A dónde está? Vamos. Alejandrito, querido, ¿eh? Hay quilombo en el consorcio. Este... Comparta todo el mundo. Estamos. Facebook, Milan Soleimani. YouTube, Milan Soleimani. Instagram. Pastor, Milan Soleimani. A ver. Yo le voy a aclarar algo. Eh, Pastor, usted tiene algo contra Alberto Fernández. Yo no tengo nada contra Alberto Fernández. Yo no tengo nada. Jamás estuve de acuerdo con Macri, ni lo voy a estar. Sí, sí. Me alegro que esté bien tu papi, ¿eh? Jamás estuve de acuerdo con Macri, ni lo voy a estar. Aborrezco a Macri y a toda su gente. Me gusta Alberto Fernández, por supuesto. Pero te estoy diciendo que... Este... Para mí está extendiendo mucho la cuarentena. O sea, no está trayendo un plan. Yo lo que le digo a Alberto, ¿eh? Y estoy feliz de que sea presidente. Estoy diciendo de que no está teniendo un plan. Que la gente que no pueda salir a la calle... No es todo el mundo. La gente que corre riesgo son los ancianos. Los de 70 años para arriba, 70 años, 80 años, 90 años. ¿Me entiendes? Pero la gente... Este... La gente más joven tiene que accionar. Que se pongan un barbijo. Que salgan con su túnica. Que salgan vestidos de astronauta. Pero que puedan salir. Un plan. Necesitamos un plan. El plan no es encerrarse a todos. Eso es lo que yo digo. ¿Está bien? ¿Aclarado? ¿Listo? Corta la bocha. Pim, pum, pa. A ver. Este... Vamos a saludar a la gente de Instagram, ¿sí? Vamos a ver quién está por ahí. A ver. Leandro Sole. Falta un plan. Así es. Este... Gisela Juli Nardo 01. ¿Quién más está? A ver, vamos. Salude. Niman Silla, guión bajo. Cristian, guión H, guión 17. Pastor. Staff.32. Javi Gutum. Turman. Adrián. TVZ7. Paneles acústicos, ¿sí? Pero tengo que ir. Vamos a hacer un panel acústico y no terminamos más. Franco, guión bajo. Videla. Nacho, Maite, Antonella. Saludamos. Chucaservi. Bueno, saludamos a toda la gente de Instagram. Vamos a ver quién tenemos en YouTube. Rosita Pusit, nuestra hija. Rolando Iván está en YouTube. ¿Quién más está por YouTube? Vamos, 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 vamos. A ver. Brisa, Argentina, Cristian, Sebastián, Kevin, Ferreira, Clara Medina, Pablo Martínez, Milagros, Montiel, Leandro Gómez, Ariel González. ¿Quién más tenemos en YouTube? Vamos, aprovecha a saludar ahora. Vamos, vamos. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Vamos, Solano presente. Nati Márquez, un cariño grande. Vamos a ver quién está en Facebook ahora. A ver. Jorge Jesús Aquino. Adrius Soglia. Abigail Serrano. Marina Fortunato. Alejandro Bernardi. Claro, queremos trabajar. Leandro Serrano. Fran Castillo. ¿Quién más tenemos por ahí? Pablo Díaz. Gustavo Abel González. Marcelo Massa. Marcelito. Quilme Julio. ¿Quién más? Abigail. Pedro Antonio. Pedrito, amigo mío. ¿Estás compartiendo, Pedrito? Comparta. Héctor Meloni. Cristian Pereira. Mauricio González. Criadero de Rottweiler. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Romina Lacoste. Guerrera Brenda Ramos. ¿Cómo está, gente linda? Andrea Coronel. Comparta. Comparta al vivo para que sea de bendición. Mire. Pero bueno, hay que aguantar. Aguantamos 80 días. Vamos a aguantar. Cuando hay la orden, ya está. Salimos para adelante. Lo importante, sabe que es, hermano, que usted esté bendecido. Lo importante es que usted esté bendecido, que usted esté prosperado, que usted esté en victoria. Comparta, 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 comparta. Estamos muy quedados. Espíritu en un mundo que no nos deja salir adelante para convertirnos. Echamos fuera, Satanás. Suelta esas vidas, esas almas. ¿Me entiende? Tenemos que estar siempre con la bendición de Dios. Tenemos que estar siempre buscando del reino de Dios y su justicia. Justicia, ¿eh? Para que la bendición de Dios llegue a nuestras vidas. Hermano, no nos queda otra más que buscar de Dios. No nos queda otra más que buscar de Dios. Iván Navarro, ¿cómo estás? Se tilda la imagen, no importa. Miguel, siga ahí, siga ahí, ¿eh? Este, y Julito, no sé dónde anda Julito, anda por ahí. Román Granate. Este, ¿me entiende? Entonces, lo más importante, hijo, es buscar de Dios. Lo más importante es que busquemos de Dios. Lo más importante es no dejar de orar, ¿eh? Si hay algo que yo siempre supe, ponga los números de teléfono, ¿eh? La Guzmari, ¿cómo está la Guzmari? No, no, ya está, no hablamos más de la cuarentena, ya está. Si hay algo que yo siempre dije es que cuando estés con Dios, yo tengo, y tengo un versículo bíblico siempre guardado en mi corazón, que dice, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Le vuelvo a repetir, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Entonces, todo lo que pase en tu vida siempre va a ser para bendición. Pastor, se cerró una puerta, tranquilo. Cuando se cierra una puerta es porque ya Dios tiene otra puerta mayor, ¿me entiende para usted? O sea, siempre trate de mirar las cosas positivamente. Eso es lo que usted tiene que hacer. Siempre trate de mirar las cosas positivamente. Porque el tipo negativo o la mujer negativa es la persona que nunca avanza, es la persona que siempre se estanca, es la persona que siempre se queda, es la persona que siempre estás mal, porque miras todo mal, miras todo mal, por eso estás mal, porque miras todo mal, todo lo que ves a tu alrededor, todo lo que ocurre, todo lo que pasa, supuestamente está todo mal, pero siempre trata de buscar esa luz en la oscuridad. Y aferrate a esa bendición, aferrate a las cosas buenas, no te aferres a las cosas malas, porque siempre estás mal, estoy mal, estoy mal. Hay gente que vive mal, se pelea con todo el mundo, me peleo con vos, me peleo con vos, pero no, ¿por qué? Porque estás endemoniado, estás endemoniado, ¿me entendés? Necesitas buscar la palabra de Dios y buscar la bendición. Necesitas buscar, decíle a tu hermano, tenés que buscar la bendición. Y compartan, compartan Instagram, compartan YouTube y compartan Facebook. Vamos, vamos, eh. Fuera, Satanás, demonios de negatividad. Suelta las almas, suelta las vidas, suelta los corazones, suéltalos ahora. Positivo, positivo. Siempre digo, Dios suma y multiplica. El diablo resta y divide. Amén. A 2.20, Renesinho, vamos. Compartan. Fuera, Satan. Desgan, se tilda, no importa. Usted siga ahí, siga ahí, ¿eh? Siga ahí, siga, siga, siga. Pelé, 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 porque hay gente que se cae. Pastor, ya no tengo fuerza, pastor. Ya no puedo seguir adelante, pastor. Espíritu de desgano lo echamos fuera ahora. The name of the Lord. Todo espíritu de negatividad se va, ¿me entiende? Tengéme un segundo. Mire, le voy a leer, le voy a leer un versículo, ¿eh? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Escuche bien. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21 al 23. Escuche bien, escuche bien. Es examinadlo todo, examinadlo todo, retened lo bueno. Y absteneos de toda especie de mal. ¿Me entiende? Y ese no es reina valera. Espere que lo voy a poner en reina valera. Porque ese es el lenguaje nuevo. Escuche bien lo que dice. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, nosotros estamos esperando a que venga Cristo. ¿Cuánto están esperando a que venga Cristo por segunda vez? Levante la mano. ¿Está esperando o no? Estamos esperando a que venga el Señor a llevar a su iglesia. Estamos esperando al Señor para que venga a llegar a la iglesia. Y esa iglesia es usted, es usted, es usted y es nuestra familia. Y nosotros nos vamos con Dios. In the name of the Lord. Pero aprenda. Primera de Tesalonicense, capítulo 5, versículo 21, 23. Es examinadlo todo y retened lo bueno. Retened lo bueno. ¿Por qué siempre mirás lo malo de la gente? Hay gente que vive mirando lo malo de las personas. Mirá lo malo de este, lo malo del otro, lo malo del otro, lo malo del otro. Siempre vivís mirando lo malo. Siempre vivís mirando las cosas negativas. Por eso la Biblia dice, saca, saca la viga que hay en tu ojo antes de sacar la paja del ojo ajeno. Antes de criticar al otro, examinate a vos mismo qué es lo que estás haciendo, qué es lo que estás haciendo mal. Qué es lo que, lo que no estás haciendo bien. Y siempre echándole la culpa a todo el mundo, ¿no? Aparte me encanta la gente porque hay gente, no, no, no. Hay gente que es desagradecida, ¿eh? Oraste por ellos, Dios los sanó, los liberó, los prosperó, los bendijo. Dios abrió la ventana de los cielos, llevó a vivir a su suegra a Taiwán. Y después por algo que no le gustó. Y en el momento que está todo bien, mi pastor es el más grande. Mucho, mucho, te dan besitos. Sí, pastor, como lo quiero, como lo amo. Usted es el más grande. Todo. Mientras vos le decís que sí, pastor, usted es el número uno. Pastor, usted es esto. Pastor, usted es... Besito, 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 te quiero. Cuando le dijiste que no algo o dijiste algo que no le gustó, el pastor, ¿quién se cree que es? Que el pastor esto, que el pastor lo otro. Que sí, que no, que pin, que pam. ¿Me entiende? Entonces, esa gente no sirve, hermano. Esa gente está endemoniada. Vos siempre tenés que mantenerte siendo respetuoso con la persona que ha sido... que ha sido siempre de bendición para tu vida, ¿me entiende? Que ha sido de bendición para tu familia, que ha sido de bendición para tu hogar, que ha sido de bendición para el ministerio. Entonces, hermano, dejá de ser tan negativo. Dejá de ser tan negativo. Dejá de siempre estar endemoniado. Dejá de siempre estar queriendo ver lo malo de los demás. Y empezá a mirar lo bueno de los demás. Empezá a mirar lo bueno. Y cuando empieces, claro, se meten en la vida ajena y son los jueces de todas las vidas y son todos malos y vos y tu familia son los mejores. Fuera, Satanás. El mejor es Cristo. Y nosotros estamos para ayudar a las almas. Nosotros estamos para bendecir a las almas. Nosotros estamos para levantar a las almas, para levantar al caído. Julito, fuera los demonios, en el name of the Lord. Fuera todo espíritu inmundo. Jesucristo vive y reina en nuestros corazones. Él siempre está. Él siempre está. Dios siempre está. Comunicate al más 1-305-216-9436. Contame cómo te está yendo la vida desde que miraste este programa, desde que te acercaste a Dios. Si fuiste libre de las drogas, del alcohol. La Biblia dice que el agradecido recibe más. Y el desagradecido, lo poco que se le dio, se le será quitado y se le dará el agradecido. Así que comunícate con fe. Comunícate con fe. Más 1-305-216-9436. Te lo vuelvo a repetir. Más 1-305-216-9436. Las líneas de teléfono para que te estés comunicando y podamos orar por tu vida, podamos orar por tu familia y puedas agradecer a Dios. Tenemos el primer llamadito de la noche. Amén. Tiene que ser rápido, ¿sí? Porque así le damos lugar a otras personas. Acuérdese. Aló, buenas noches. Hola, ¿por qué estás querida? ¿Cómo le va? Hola, gracias. Que se sepas. ¿Cómo estás, Horacito? ¿Todo bien? Escúchame. Vamos a darle rápido para que podamos atender a todos, ¿sí? Así le damos el mismo lugar a todos. Cortito. Dale, cortito ahí al pie. ¿Cómo estás, Horacito? Dale. Cortito. Contanos. Bendecido en Victoria y con mucho trabajo, gracias a Dios, que es mando por Mercado Pago y me llevo el trabajo. Con esta pandemia que nadie hace plata y todo está parado en Argentina, yo no paro de trabajar, gracias a Dios. Vamos todavía, ¿viste? Empecé hasta a sembrar Mercado Pago, el programa, y trabajo, y trabajo, y trabajo, y trabajo, y trabajo. Sí, puro trabajo. Hace 20 minutos llegué del último pedido que entregué en Flores, de José C. Paz Flores, y bueno, todo el día sí. Para la gloria y gracias de Dios, la verdad puede pasar que haberlo conocido a usted, por lo menos a través de la cámara, ha sido de tremenda bendición y un vuelco total en mi vida, sin alcohol, sin drogas, sin nada. Qué grande, qué grande. Te felicito y vamos por más. Vamos en oración. Padre, en el nombre santo de Jesús, oramos por nuestro hermano Horacio, bendecimos su vida, su familia, y gracias, porque él está creyendo a la palabra, está sembrando, y no para la bendición laboral. Declaramos cielos abiertos, bendición, y que pronto estarás en la casa del alfarero, en el nombre santo de Jesús. Amén, amén y amén. Abrazo grande, Orayito. Dios los bendiga. Te queremos, abrazo enorme. Chau, chau, bendición. Igualmente, chau, chau. Seguí comunicando temas 1, 3, 0, 5, 2, 16, 9, 4, 3, 6, muchos llamados están llegando. Se le ve bastante bien. Sí, hoy estoy bien, hoy estoy bien, estoy tranquilo. Son, depende de los días, muchachos. Ustedes acuérdense que este es un programa que va en vivo todos los días. Y a veces que uno anda más loco. No se olvide que soy ser humano. Como río, tengo sentimientos. Y tengo suegra, igual que usted. ¿Me entiende? Entonces, hay días que ando más loco que otro, pero siempre feliz y contento. Siempre feliz y contento. Llamen ahora, más 1, 3, 0, 5, 2, 16, 9, 4, 3, 6. Son las líneas de teléfono para que se esté comunicando y podamos sacar su llamado al aire. Vamos a ver quién está del otro lado. A ver. ¿Aló? Buenas noches. Hola, Pastor. Acá de Tandil. Vamos, Tandil, todavía. ¿Cómo va todo por Tandil, mi hermano? Todo bien, Pastor. Nada, llamamos para saludarlo nomás porque somos un grupo de amigos que lo miramos todas las noches. Escuchamos acá por YouTube y por Instagram, Facebook. Qué grande, qué grande, muchachos. Mándale un cariño grande a toda la banda ya, a toda la banda. Está todo ahí conectado, está todo conectado en el Facebook, en el Instagram. Qué bueno, qué bueno, hermano. Me alegro. Escuchame, ¿va a morar por algo especial? No, no, para que nos bendiga nomás acá. Amén. Para Javier Cancedo nomás que anda en el camión y vas a Buenos Aires, viste a su viaje, por el tema del coronavirus, hermano. Para que nos bendiga. No tiene nada, pero con las dudas. Vámona. Padre, en el nombre santo de Jesús, oramos por toda esta barra maravillosa que mira el programa todas las noches. Bendice sus vidas, sus hogares, su casa, su familia, su economía. protégelo al hermano que viaja o va y viene a Buenos Aires contra todo espíritu de coronavirus y decretamos un tiempo de bendición de cielos abiertos y que la gloria de Dios viene sobre cada uno. Amén, amén y amén. Sí, papi, contame. Amén, pastor. Amén. No, no quiere saludar mi hijo, Camilo. Hola, Camilito. Cuando te pongas, llámame, ¿me mandas un saludo? Dale, dale. Y dale, ¿dónde te lo mando? ¿Acá por las redes? Dale, 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 dale. Te voy a mandar. Dale, chau, hermano. Chau, gracias por llamar. Bendiciones. Bye, bye. Gloria a Dios. Seguimos reglándote al más 1-305. Si algo que me gusta a mí es hablar con el pueblo, hablar con la gente, hablar con la gente linda, hablar con los amigos, hablar con los hermanos y con gente que no conozco. Para eso somos los pastores. Los pastores somos y tenemos olor a oveja, ¿me entiende? A mí siempre me encanta estar con el pueblo y si no le puede preguntar al pueblo, en la Casa del Parero, siempre me encanta estar con el pueblo, estar bendecido con el pueblo, comer un asado, previcar, siempre vamos México, querido, ¿eh? Tenemos otro llamadito al aire esta noche. A ver, vamos a ver quién está. Alú, buenas noches, bendiciones. ¿Qué tal, bendiciones, querido pastor? ¿Cómo te va? Que habla el pastor Leandro Sole de Tortuguiche y del Viso, Buenos Aires. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, pastor querido? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. ¿Todo bien? ¿Cómo va todo por Tortuguiche y del Viso? Todo bien. Soy muy amigo del apóstol Juan Roldán de Resistencia Chaco. Me habló que estuviste con él ahí cuando estuvo Maldonado. Una bendición tremenda. Allá pronto nos vamos a conocer. Amén, amén, pastorazo, amén. Contanos un poquito, pastor, ¿cómo va todo por allá? ¿Cómo está el asunto en donde está tu zona ahí en Tortuguiche? ¿Se puede salir o no se puede salir? ¿Cómo está el asunto? Mirá, la verdad, nosotros tenemos carpintería, fábrica de muebles y yo ya empecé a trabajar hace un tiempo y el tema de la cuarentena, bueno, todavía sigue cerrado, pero con permiso para salir, nosotros ya podemos salir. Y estuve escuchando lo que hablaba y creo que es así. Creo que Alberto tiene un gran corazón, pero está como un poco atemorizado y necesita un plan que yo creo que ya pronto lo van a instruir. Amén. Tengo que empezar a salir de a poco y yo le estoy alentando a los pastores que empiecen a salir a predicar con el permiso, a dar fe. La vacuna, pastor, la tenemos nosotros. Es Jesucristo de Nazaret, hijo del Dios viviente. Es la sangre poderosa de Jesús. Amén, pastor. Ahora sí es. Como siempre decimos, lo adoramos. Alberto está haciendo las cosas bien, es un buen hombre. Es una bendición. Solo que le estamos pidiendo a Dios que lo guíe para que tenga un plan, algo para que no sigamos dos meses más cerrados. Un plan que Dios lo ilumine y alguien lo aconseje y podamos hacer un plan para que el pueblo pueda salir, es lo que puedan salir, o que no sean mayores de 70 y gente joven con ganas de salir adelante. Así es. Hablando de aconsejar, hace seis años que yo lo conozco, tengo relación con él, me llamó para que le lleve a algunos pastores antes de las elecciones. Y bueno, ahora no me estoy pudiendo comunicar con él. Les pido que estén orando porque quiero hablar con él. Tenemos mucho para hablar, muchos pastores. Está muy ocupado, pero creemos que Dios lo va a influenciar a través de los siervos de Dios. Vamos a orar, vamos a orar por eso, vamos a orar. Padre, en el nombre santo de Jesús oramos por el pastor y por todos los pastores de la Argentina para que puedan llegar a estar con Alberto, puedan bendecirlo, dar una palabra y una guianza para que podamos salir adelante de toda esta locura, que todos estén vivos, bendecidos y venga un tiempo nuevo de bendición, de prosperidad y de paz. En el nombre santo de Jesús lo decretamos por la santa sangre de Cristo. Amén. Amén y Amén. Pastor, ¿dónde tenemos que sembrar el mercado pago? Estamos queriendo sembrar con mi esposa la pastora. Después sale ahí en la pantalla. Amén. A lo último del programa siempre damos, ahí por mercado pago pueden ingresar clicleando pastor y ahí pueden hacer su siembra para el ministerio. Pastor, te queremos mucho y seguimos contactados después por un mensajito mañana de WhatsApp. Bendiciones, saludos a toda la audiencia. Abrazo grande pastor, gracias cariño para toda la familia. Estamos en contacto. Bendiciones, bye, bye, bye. Gloria a Dios. Seguimos bendecidos en Victoria, llaman una bendición que llame los pastores de Argentina. Oramos por todos los pastores de Argentina. Oramos por toda la gente de mi amada Argentina para que puedan estar bendecidos y en victoria. Entonces aprenda, hijo, sea fiel al lugar donde Dios los puso, sea fiel a su iglesia, sea fiel a su ministerio. En esta pandemia hemos pasado muchos, pero muchos momentos complicados. Usted, yo, Mike Tyson, ¿qué es yo? Todos, todos hemos pasado problemas, hemos pasado inconvenientes, pero sabemos que Dios tiene el control. Amén. Sabemos. Ahí un saludo a Fabi, amigo, Roxy, querida. A ver, vamos a ver quién habla. Aló, buenas noches. Hola, pastor, bendiciones. Eva de Polvorines. ¿Cómo le va, Eva querida? Le están ganando, Eva. Llamó, llamó, tres llamados tarde. Es el cuarto. Me están ganando, no, pero le quiero dar lugar a los hermanos también, porque yo sé que soy la primera, soy la número uno. Ah, Eva querida, gloria a Dios. Soy la primera uno de Polvorines. Amén, claro que sí. Eva, Eva, Polvorines queda cerca de Derqui, Polvorines. Sí, 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 todos estamos en el partido de Malvinas Argentinas. Qué bueno. Está Polvorines, Tortuguita, Delviso, José C. Paz. Qué bueno, porque ahí vamos a abrir la iglesia, ahí con Rosita, entonces comuníquese para ir. Dame un segundo, quiero saludar al profeta Ernesto, un honor que esté acá en Mila TV, profeta, ojalá que algún día nos dé un minuto, cinco minutos, un mensaje para todo el mundo en Argentina. Profeta, lo queremos, una persona que amo y respeto, si hay alguien acá en Miami, que amo, quiero y respeto, es a mi amigo el profeta Ernesto, un gran hombre de Dios, su esposa, Maite, profeta, pastorazo, ojalá que algún día pueda salir un minuto, para saludar, nos estamos por tres redes sociales, Instagram, YouTube, Facebook, hay, 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 a veces hay mil en uno, tienen otro, veinte, cuarenta, cincuenta, pero una bendición, gracias por estar, profeta, lo amamos. Bueno, ahora sigue, Vita, querida, este, bueno, cuéntenos, se está prebicando, está llevando el mensaje, ¿eh? Acá todos me la saludan, ahí puso que sí, gracias, profeta, gracias, lo vamos a organizar, lo voy a escribir, va a ser un honor para nosotros, un hombre de Dios, tremendo, tremendo, de aquí de Miami, de nuestra casa, el Ministerio del Rey Jesús, para que le suelte una palabra a todo el mundo, y puedan ser bendecidos, de parte del profeta, gracias por estar, profeta, de verdad, gracias por la humildad y el corazón, ahí está el Chapo también, Chapo, se cortó Eva, Eva, ¿aló? Ah, se puso, ahí está, ahí está, vamos Chapo, a compartir, vamos a trabajar, Eva, ¿cómo está? ¿está? Sí, ¿está? Bien, 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 estamos muy felices y contentas, un día más de vida que el Señor nos regala, festejando el cumpleaños de mi esposo, ¿ah, ese cumpleaños? ¿qué era? Mándele saludo a mi esposo, Jonathan Soto, le mando un feliz cumpleaños a Jonathan Soto, en esta noche, que Dios lo bendiga, lo levante y lo prospere, en gran manera, ¿eh? Amén, estamos separados físicamente, pero estamos en el mismo espíritu, estamos orando toda la familia para que Dios haga un milagro, Amén, en su vida, y bueno, la verdad va a salir a la luz, tarde o temprano, la verdad tiene que salir, este, Amén, claro que sí, estamos orando por él, y después, pedir solamente, pastor, oración por nuestro presidente, nuestros gobernadores, para que todo espíritu de miedo, todo espíritu que esté atormentando la vida de nuestro presidente, porque sí, es así como dice usted, el presidente tiene miedo, y él es la cabeza de nuestro país, y le infunde miedo a todas las personas que están alrededor de él, así que vamos a orar para que... Amén, hija, vamos a orar, vamos a orar, lo queremos, es un gran hombre, lo queremos, estamos esperando que Dios lo ilumine con un plan para que no los encierre 80 días más, porque no, no da mal a la gente, tal cual, tal cual, pero vamos a orar, vamos a orar por él, vamos a orar, padre en el nombre de Santo de Jesús, oramos por nuestro queridísimo presidente Alberto Fernández en Argentina, para que Dios le dé un plan de trabajo, para que la gente pueda estar bendecida, puedan guiarse a salir adelante, y ya no estén encerrados, sino que haya un plan de trabajo con protección, y que ninguno se contagie, y la amada Argentina salga adelante, y toda la familia es argentina, en el nombre de Santo de Jesús, amén, amén, y amén, 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 gracias, la queremos, un saludo a mis hijos, de los nombres, reina y Emanuel, muy bien, mándale un cariño grande para todos, gracias Evita, la vamos, arregle con Rosa Cusid, que vamos a abrir el alfarero, allá, y tienen que unirse todos para ir ahí, amén, amén, bueno, bueno hija, gracias, gracias, chao, chao hija, chao, bendición, vamos con otro llamadito, a ver por ahí, a ver, a ver, aló, 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 sí, aló, sí, bendiciones, con quien tengo el gusto de hablar, bien usted, con Romina, cómo le va Romina, de dónde es, de Tandil, vamos, Tandil, cuánta gente de Tandil, gloria a Dios, cómo va todo por Tandil, Romina, todo muy bien, usted cómo anda, bien, gracias a Dios, bien, siempre predicando acá en este programa, Milad TV, para el mundo entero, me alegro, para la gloria de Dios, amén, 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 hace cuánto mira el programa, hace dos noches, pastor, ah, bien, bien, es nuevita, es nuevita, cómo llegó al programa, cómo llegó al programa, a través del hermano Cristian Heredia, ah, qué bueno, qué bueno, se van informando, y van viendo, se van así pasando la noticia, el hermano Heredia le mandó un mensaje al hermano Gonzalo López, y así estamos todos comunicados, gloria a Dios, gloria a Dios, todo comunicado en bendición, gloria a Dios, bueno, me alegro, me alegro, quiere que oremos por algo, quiero que oremos por el hermano Heredia, y por el hermano Gonzalo López, vamos a orar, vamos a orar, padre en el nombre llanto de Jesús, oramos por hermano Heredia y Gonzalo López, para que sea bendecido, sean liberados, y tengan la bendición del cielo, para que sigan adelante con toda la fe, en el nombre santo de Jesús, amén, amén, y amén, bueno, bueno hermana, gracias por llamar, y estamos acá siempre en Mila TV, eh, bueno, gloria a Dios, se cortó, la gente va llamando, eh, no, no, están pidiendo oración, la gente está recibiendo oración, está bendecida, siga compartiendo, compartan, tenemos, sí, hay gente nueva, hay gente nueva, hace dos noches que miran, pero fíjense como, capaz que la gente que no conoce a Dios, ya se vuelven hermanos, el hermano Gonzalo, el hermano Pepe, el hermano, somos hermanos en Cristo, hermano, amén, el hermano Heredia, eh, son hermanos, la gente se va convirtiendo, para eso es este programa, para que la gente se convierta, vaya compartiendo, este Facebook, vamos, vaya compartiendo, Facebook, estamos en Facebook, Milad Soleimani, YouTube, Milad Soleimani, Instagram, Pastor Milad Soleimani, todas las noches estamos, 10 de la noche de la Miami, 11 de la noche de la Argentina, a ver, vamos a ver quién estaba del otro lado, a ver, aló bendiciones, aló, 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 buenas noches, con quien tengo el gusto de hablar, buenas noches, Dios los bendice, Graciela San José, vamos Gracielita, de mi San José querido, donde está mi calandria, de mi alma, ¿cómo va todo? Bien, gracias a Dios, está ahora acá, todo muy bien, y bueno, yo quería dar, este, un testimonio, yo le pedí oración a usted, por, tenía problema de intestino, y, me pasó todo, ya, gracias a Dios, estoy bien, se fue todo, se fue todo, sí, Pastor, ahora quería pedir oración, por mi diabetes, amén, 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 vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar, así como Dios la sanó, de su problema de intestino, Dios la va a sanar, de su diabetes, amén, 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 Pastor, amén, vamos a orar, Padre, en el nombre santo de Jesús, oramos, y declaramos la bendición, de Dios, para nuestra hermana, gracias por haber sanado, sus intestinos, declaramos la bendición, celestial, para su cuerpo, y que todo espíritu inmundo de diabetes, desaparezca por la santa sangre de Cristo, y reciba el milagro y la sanidad, en el nombre santo, poderoso, con nuestro Señor Jesucristo, amén, amén, y amén, hermanita, Dios me la va a sanar, y me llama cuando se vaya la diabetes, amén, bueno, bueno, sí, tengo la fe que el Señor lo va a hacer, sí, amén, Dios los bendiga mucho, a ver, un cariño grande, chao, chao, bendiciones, chao, chao, gloria a Dios, no se olvide que todos los lunes, miércoles y viernes, estamos dando 1.200 raciones de comida para la gente que necesita, allí en nuestra casa, La Calandria, 29.56, a la vuelta de Pascua y Salta, el ex cine San José Temperley, no se lo pierda, y puede ir a buscar alimentos, y después, eso es 13 horas, 14 horas está la reunión virtual, donde se predica para las redes sociales, donde los hijos y las hijas espirituales, están predicando el mensaje de salvación, llevando la palabra de Dios a las vidas y a los corazones, La Calandria, 29.56, Pascua y Salta, a la vuelta, el ex cine San José Temperley, los esperamos, y cuando abra esto, vamos a hacer 500 días de campaña, para poder llevar la bendición de Dios, mire hermano, para los que no me conocen, siempre dinero siempre hubo, con mi familia, por herencia, nunca hubo un judío pobre ni habrá, mire, New York, Brentwood, New York, ¿Aló? 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 Sí, bendiciones. ¿Dónde es mi hermano? ¿Usted está por? Así es mi hermano, ¿cómo anda usted? Aquí lo más bien, con todos los, los, las, el mismo que tira. ¡Qué bueno! Acá, ¿dónde, ¿dónde estás ubicado, varón? New York City. New York City, vamos todavía, ¿cómo va todo por New York City, mi hermano? No, aquí está bien todo. Está mejor con el tema de la pandemia, con el tema de, 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 ¿cómo se llama? De, de todos los saqueos, y las cosas que hay. Pues, la pandemia, pues, ha bajado un poco, y los saqueos, pues, está bien complicado esto. Está complicado, ¿no? Está bien, mi hermano. ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! ¿Y está congregando en algún lado usted? Sí, no, no, ahorita no, solo estoy así nomás, en la, en la, en las redes sociales, me congrego, en la, en la, en la, en las predicaciones. Gloria a Dios, Gloria a Dios, mi hermano. Bueno, ¿quiere que oremos por algo en especial? Sí, hombre, puede orar por nosotros, no hay problema. Amén, hermano, amén. Vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre santo de Jesús, oramos por nuestro hermano que está llamando desde New York City, y declaramos bendición para su vida, protégelo, cúbrelo, guárdalo contra todo saqueo, coronavirus, problema que está habiendo en esa hermosa ciudad, declaramos la bendición para ti y para tu casa, en el nombre santo de Jesús. Amén, amén y amén. Hermano, te queremos, te queremos, y vamos a estar en contacto, claro que sí, seguimos orando por ustedes, amén, un cariño para todo New York. Chau, chau, bendición. Gloria a Dios, gente de New York, usted sabe que cuando llaman, no al WhatsApp, llaman a la línea, se corta porque está, está conectado. No, no, el hermano llamó de New York, ahí está. Cada vez que corta, cada vez, este es WhatsApp, este no corta, pero cuando llaman a la línea, aló, bendiciones, buenas noches. Bendiciones, hijo, con quien tenga el gusto de hablar. Oh, se corta, entran muchos llamados, lamentablemente, está endemoniada la línea, sí, me olvido, tengo que, porque está el, el, el iCloud, están juntos, voy a tener que cambiarlo. Aló, buenas noches. Gabriel, querido, ¿cómo estás, mi hermano? Bien. ¿Todo bien? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Pastor? ¿Cómo estás, Pastor? Bien, ¿ustedes? Tanto tiempo, ¿cómo andan? Bien, bien, siempre siguiéndolo, Matías, acá, mirando televisión, acá también, todo bien. qué bueno. ¿Cómo está Mati? ¿Cómo está Mati? ¿Cómo está Mati de sus oídos? ¿Cómo está? Y de a poco recupera, habla mejor, habla mucho mejor. Sí, y de a poco va escuchando un poquito. Y él dice que, que no, que muy poco, hay que acercarle mucho, a, a, hay que acercarle mucho el aparato y demás, ¿no? El teléfono, pero los, los sonidos agudos los escucha todo, los graves, si le habla fuerte, escucha, por lo menos por el oído izquierdo, Dios. Amén, 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 gloria a Dios. Pero tranquilo, hay que orar y orar y orar, hasta que se rompa eso que, que lo tiene a él, este, sin poder oír, ¿no? Sí, claro, ya es de nacimiento. Amén, amén. ¿Cómo va, Pastor? ¿Bien ustedes? Bendecidos y en victoria. ¿Ustedes cómo va todo? Muy bien, muy bien, muy bien. Bien, un poco mejor con el trabajo, Pastor. Sí, va creciendo el trabajo, ¿de a poco va creciendo? De a poco, de a poco. De a poco va creciendo y, y bueno, pero bien, Pastor, siempre lo miramos, a mí me cae muy bien usted, aunque usted sabía que yo no era cristiano, aunque yo era católico, pero me cae muy bien y la verdad que sus oraciones son fantásticas y lo sigo, lo sigo, lo sigo y lo respeto muchísimo. Bueno, 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 Barón, gracias, te agradezco muchísimo y eso, eso, para eso es lo que estamos, para bendecir a la gente y para llegar el mensaje de salvación, ¿no? Por supuesto, Pastor, amén. Así que bueno, ¿por qué vamos a orar? Vamos a orar por su hijo. Por su, sí, por matías y por trabajo, la gente, y bueno, por la gente en sí. Amén, amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por este matrimonio maravilloso, por su hijo. Mandamos un ángel ahora, Señor, para que día tras día esté sanando sus oídos y pueda ser sano completamente y que él pueda oír y pueda tener la bendición en el nombre santo de Jesús y declaramos que viene prosperidad para ustedes y para toda la Argentina, por las llagas de nuestro Señor amado y para la gloria, honra de su nombre. Amén, amén y amén. Con todo, mi hermano, los queremos y adelante por más, firme con Cristo. Gracias, gracias por llamar. Gracias a su familia, su hija, sus hijos y su mujer. Gracias, gracias, bendiciones. Bye, 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 bye. Gloria a Dios, estamos con toda la bendición. Entonces, como le decía, siempre tuve una vida bendecida, gracias a Dios primero, ¿no? y gracias a la familia, a la bendición familiar, pero siempre me faltaba Dios. Y cuando te falta Dios, voy a parar un poquito hoy con los teléfonos, por ahora voy a poner en silencio para poder prebicar un poco. Cuando te falta Dios, hijo, te falta todo. Bendecimos la vida del presidente, ¿cómo no lo vamos a bendecir, hermano? Lo amamos, es un grande, es bueno, es de primera, es de primera, Macri nunca más, la vida nunca me gustó, me gusta Fernández. Le estoy pidiendo a Dios que le dé una guía para abrir, que Dios le pueda dar una guía para abrir un poco, ¿me entiende? Para que Dios lo pueda ayudar a él y que él pueda ayudar a la gente a que se abra todo esto y no estemos dos años más encerrados. Lo quiero a Trump, sí, hermano, lo quiero, lo quiero, no se dejen engañar por... Si fuera mal tipo, mirá, si yo te digo al que no quiero, a Macri no lo quiero, ¿me entiende? Yo te lo digo, te digo a quien quiero y a quien no quiero, yo no escondo nada. A Macri lo aborrezco, no lo quiero ni lo voy a querer nunca. Pero Trump es cristiano, hermano, le sacan el cuero, pero el tipo es cristiano, ama el Evangelio, no ves que mandó a abrir todas las iglesias, vino a la iglesia nuestra, estuve ahí a dos metros, el tipo es re macanudo. Entonces, el tipo defiende su país y lo quieren bajar de la presidencia, pero no van a poder, va a ganar otra vez. Acordate, en el nombre de Jesús, que va a ganar otra vez. Y va a tener la bendición. No, no sé, ya tantas cosas, no sé. No sé, no sé, después de lo que dicen, qué sé yo, sí, que ahí vi una pavada que salió anónimo, qué sé yo, no tengo la menor idea. Yo no vivo adentro de la casa de la gente. Alberto Fernández es un capo. A mi ley, no sé, me cae bien. Oramos por México también, oramos por México, ¿eh? ¿Eh? A la mole, boli, un capo, en Córdoba, chico. No te olvides, seguinos en nuestras redes sociales, Facebook, Milad Soleimani, YouTube, Milad Soleimani, salimos en vivo todos los días desde Miami, Florida, la ciudad del sol, Instagram, Pastor Milad Soleimani, salimos. 10 de la noche era Miami, 11 de la noche Argentina, 9 de la noche era México y Colombia, ¿sí? Eh, oramos por toda la gente, ¿eh? Oramos por toda la gente linda, viva Menem, el turco Menem, el capo, el turco Menem quería mandar, vamos a mandar, ¿cómo es que dijo? Un avión que llega a la tratósfera, megatrófera, en una hora, no tenía ni idea, por el bien, por el bien, por el bien, por el bien, pero el turco Menem, uno a uno, escuchá, turco Menem, uno a uno, dólar con peso, uno a uno, lo, en Estados Unidos, no nos pedían visa, los argentinos, todos los argentinos que yo conozco se vinieron en la época de Menem, cuando Menem logró, que no pidan visa, ¿entendés? Para que los argentinos podamos ir a Estados Unidos, el turco logró que no pidan visa, uno a uno, yo me acuerdo que le escuchaba a Coppola y al Diego, decir, viajamos en los 90, a Miami, como viajamos de plata, uno a uno, era, no, 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 era un festival, era esto, este, trajo un montón de cosas el turco, y los turcos somos así, trajo modernismo, ¿eh? En una hora, Fabi, llegabas a China, papá, con el chamucho del turco, pero el turco, uno a uno, nos tenía uno a uno, y no pedían visa, todos los argentinos que hoy vos ves viviendo acá, vinieron gracias al turco, a Dios primero, después al turco Menem, que logró que no pidieran visa por los argentinos, no, nunca, por el turco Menem, bueno, después de haber tenido sus errores, ¿no? este, como todo, pero, ahora yo te digo una cosa, a ver, yo te digo una cosa, si vos tenés, si vos tenés, no, no pasa la novela de Jesús acá, lamentablemente no, Jesús es el más grande de todos, igual lo llevo acá, mi maestro, el más grande, se casó con el abuelo, si vos tenés posibilidad, de juntarte con tipos, que te van a llevar a otro nivel, que te van a exaltar, que te van a bendecir, ¿por qué siempre vamos a estar con esa mentalidad? No, vamos a juntarnos con fulanito, con venganito, ¿por qué te querés juntar con lo de abajo? ¿y por qué no te juntás con lo de arriba? Para que te dé una mano a que estemos más arriba, ¿me entiendes? ¿eh? Que nos den una mano, compartan vivo, muchachos, hagan algo, llegamos a 500 y pico, 600 personas, y después, es como el pico del coronavirus, y después se baja, muchachos, compartan, este, entonces, que podamos, pedirle a Dios, que te puedas, eh, unir, y que Dios te dé la bendición, de que puedas estar con un nivel, un high class, para que te levanten, para que te ayuden, para que te den la bendición, ¿me entiendes? ¿eh? Y que te puedan bendecir, y que te puedan levantar, Macri, no me gusta ni nunca me va a gustar, olvídate, en la vida, fuera, y le vuelvo a arrepentir lo que me preguntan, lo adoro a Albertito, lo adoro, le estoy pidiendo que Dios le dé un plan, que Dios le dé un plan, Sí, la política es sucia, la política es sucia, lamentablemente, la política es sucia, pero tiene que existir, tiene que existir, porque, este, si no existe la política, no, 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 si no existe la política, y bueno, no hay control, pero vos te diste cuenta, el pueblo americano, ¿eh? ¿eh? El pueblo americano se hizo respetar, hermano, ¿eh? El pueblo americano se hizo respetar, ¿eh? El pueblo americano se hizo respetar, y ya vamos una hora, muchachos, ¿qué querés? Mantener 600 mil personas, solamente una cámara, mirándote, va creyendo, va, vamos, vamos, este programa es una bendición, todos los días, sale al mundo entero, para bendecir las vidas, para bendecir a las familias, y para llevar, el mensaje de la palabra de la cruz, ¿por qué quiere que oremos? Ahí está, pida, pida una oración, ¿por qué quiere que oremos? A ver, vamos a saludar, vamos a saludar a la gente de Facebook, Adrius Soglia, Néstor Emiliano, José Ribeiro, ¿quién más? Vamos, Facebook, vamos, 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 que escriba su nombre, vamos con Facebook, Claudio Esteban, ¿eh? Tito Navarrete, Abigail Serrano, ¿quién más? Vamos, 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 ponga su nombre, Facebook, dale, Pedro Antonio Sánchez, Pedrito, Rosa Cusit Bernachea, vamos, Rosito, ustedes están todos lados, Lucía Mesa, Gabriel Di Fraia, Pablo Gómez, ¿quién más? Geraldo Arias Machado, Gerardo, Eva Emilia Bordigoni, Evita, Eliana Taborda, Marina Fortunato, vamos, que los quiero saludar, Martín Pérez, Juan Agustín Aguilera, Néstor Emiliano, un cariño donante, vamos a ver acá, Brisa en YouTube, Brisa, Matías Luján, Clara Medina, vamos, ¿quién más? Nata Cantero, Cristian Sebastián, anote por qué quiere, por qué quiere peticiones, por qué, Ruth González, vamos YouTube, ¿quién más? Belén Rodríguez, Diego Presentado, rápido, vamos, 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 Brisa querida, Eri Riva de Neira, compañero, Brisa, Rosa, Gastón, María, Vlad, Ramiro, ¿quién tenemos? A ver acá, a ver acá, Ávalo, Roxy, mi hija, ¿cómo estás hija? Muy bien, la predica del lunes, espectacular, Yago 182, Antonella Gómez 53, todo, todo con números, van ustedes muchachos, ese Monticelli, y mi italiano, Monticelli italiano, Yago 182, J.GAUT, Ailene Yasemin, ¿quién más? Vamos, vamos, Instagram, vamos, 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 ¿quién más está en Instagram? Que queremos saludar, Antonella, vamos todavía, Sergio, guión, bajo, Valvidre, Camilo, punto, K, H, Brian, Rayoy 12, vamos todavía, Maite, guión, bajo, Mayra, Brian, Joy, Brody, con, by, Emilia, qué nombre complicado que tiene en Instagram, muchachos, vamos a una ocasión, Jorgito, te quiero hijo, vamos ahora, vamos ahora por todo, padre, en el nombre santo de Jesús, oramos, y declaramos la bendición, para toda la gente que está, mirando este programa cada día, oramos por la gente de YouTube, por la gente de Facebook, por la gente de Instagram, padre, mandamos un ángel, ahora, cada vida, cada corazón, para que sean bendecidos, para que sean prosperados, para que sean sanados, para que sean llenos del poder del Espíritu Santo, y que jarchi soe, quien nos da a mi hijo, y sobetuni vedet, volandet, bocone, juptar, bocone, varen, que man, me dinam, que iski haz meseto, ya que ishomohar, nemis ani, man, iti nemi hon ho, bokonam, a que ishomohar, nemio, y manchicor, betunam, begam, vale, me dinam, que jame, Padre, declaramos la bendición, los cielos abiertos, la prosperidad, estamos, reprendemos toda la artimaña del diablo, la echamos fuera de las vidas, de los corazones y decretamos los cielos abiertos para ti, para tu casa, que ningún espíritu de enfermedad, coronavirus, maldición, te podrá tocar en el nombre santo de Jesús y que la gloria postrera de tu vida y tu familia será mayor que la primera, por la santa sangre de Cristo. Amén, amén y amén. Vamos todavía, tenga fe, amén. Diego, vamos a poner los medios para que la gente pueda sembrar. Se dio cuenta que ayer no pedimos ninguna siembra, se dio cuenta, ¿eh? Ayer no pedimos ninguna siembra, así que hoy vamos a sembrar con gozo y con alegría. Vamos a sacar este Diego, este fijo y vamos a poner para la gente que quiera sembrar por mercado pago, puede para Argentina, puede sembrar por mercado pago, tanto para Instagram, para YouTube o para Facebook, estamos en un culto, amén. Marianito, querido, en ruso también, mi abuela, mi abuela habla 8 idiomas, ¿sabes cómo domina el ruso, la viejita? Bueno, querido, a la abuela, en YouTube puede sembrar a través de mercado pago para que la bendición llegue o por el superchat y ustedes, muchachos de Instagram también, ¿eh? Pueden sembrar ustedes, ¿eh? Vamos, muchachos, ¿eh? Crean, eso dijo, ponelo en todo, ponelo en YouTube y mandáselo a los de Instagram también. Usted toca y ahí con su tarjeta de crédito puede hacer una donación para que salgamos adelante, para que podamos darle de comer. Acuérdese, son 1.200 raciones de comida, ¿eh? Bendecimos la primera siembra, Diego, presentado, hijo, que Dios te bendiga. Son 1.200 raciones de comida por semana y cada vez son más, y cada vez son más, y cada vez son más. Este... y... 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 y solo no se puede, lo hacemos entre todos. Y si usted colabora, nosotros colaboramos, podemos ayudar al necesitado. Ahí está donde dice Diego Chasarreta, Shago 182, ahí, toca ahí, ahora va a poner el link, y ahí podés entrar y hacer una siembra y vas a ver cómo Dios te va a bendecir. Acuérdense que esto no se trata de hablar. Yo predico, pero hago. Amén. Yo no me pongo solamente a entrar a una cámara, digo, hey, déjalo que te toque. Hola, gloria a Dios, Dios te bendiga. Vamos a dormir. No, la gente tiene hambre. Bueno, que dicen brome. No, no. Yo predico y hago, pero solo no puedo, hermano. Yo no puedo ayudar a todo el mundo solo. ¿Cómo hago? Entonces lo hacemos entre todos. Usted siembra, la gente en la iglesia... Hoy la iglesia es esto, es la iglesia virtual, ¿entiende? Entonces, usted siembra y Dios lo va a bendecir. Una siembra, tenga fe. ¿Qué necesita? Vamos a orar. Vamos a orar por su prosperidad. ¿Qué necesita? Pastor, necesito auto, casa, familia. Bueno, tenga fe. Tenga fe, hijo, que nunca se baje la fe. Tenga fe y va a ver cómo Dios va a traer la bendición a su vida, a su hogar, a su familia. Amén. Tenga fe. Poné a Diego ahí en Instagram también para que la gente pueda sembrar. Me parece que no salió, Dieguito. A ver. Parece que no salió, ¿eh? Para que la gente pueda dar su semilla. Y voy a darle varios minutos para que usted pueda sembrar. Pida. ¿Qué necesita? ¿Qué necesita? Bendición a hijo para todos. ¿Qué necesita? ¿Eh? Pídale al Señor. Pídale al Señor. No, no hace falta vender la cadenita. Gracias a Dios le comen igual y la cadenita está en su lugar. ¿Eh? Muy bien, hijo. Tenga fe. Por la venta de mi emprendimiento, pone Rosa, Cristian, en mi casa hay ataque de pánico. Ahora vamos a orar. ¿Qué más? Pida. Pida con fe. Claro, no salió en Instagram, Dieguito. Ponelo. ¿Eh? Ponelo, Diego, que en Instagram no salió, hijo. Salió tu nombre nada más. Pida con fe. ¿Eh? Pida con fe que va a ver cómo Dios lo va a bendecir. Bolivia. Vamos, Bolivia. Bolivia. Y la gente de Bolivia quiere sembrar ahí, hijo. Usted toca ahí donde dice siembra y ahí puede sembrar Mercado Pago para Argentina, Paypal para Estados Unidos y el mundo entero o el Super Chat acá de YouTube. Dios abre la ventana de los cielos. Dios abre la bendición. Dios trae la prosperidad. Dios trae la unción y la bendición de Dios a su vida. Pero active el mundo espiritual, active la fe, ¿eh? Active la fe, ¿eh? Porque, ¿qué dice la palabra? La fe sin obra es fe muerta. Yo tengo fe, yo tengo fe. Bueno, muy bien. Si usted tiene fe, ponga por obra su fe. ¿Amén? Si usted tiene fe, ponga por obra y va a ver cómo Dios va a traer bendición. Pídale a Dios. Bueno, póngalo usted, Gabrielita, ponga usted el enlace. Este, si usted, a ver, déjeme, a ver si lo voy a poner yo, a ver, déjeme ver. Si usted da una semilla de fe, de bendición, va a ver cómo Dios va a traer cielos abiertos. La fe se trata de moverse en fe. Hay que moverse en fe. Ahí está, ahí lo puse yo. Ahí dice Sabrina D'Alto. A ver, si usted toca ahí, ¿a dónde lo lleva? A ver, si tocamos ahí. ¿Sale o no sale? Ahí está. A ver, dígame a alguien, si toca ahí, ¿lo lleva a algún lado o no? ¿Lo lleva o no? ¿Sale o no sale? Ahí está. A ver, dígame a alguien, si toca ahí, ¿lo lleva a algún lado o no? ¿Sirve ahí abajo o no sirve? Quiero mi sanidad, Dios lo va a sanar. Espere que lo vamos, lo vamos a llamar, vamos a llamarlo en vivo, a ver. Lléveme a Miami. Dios te va a traer, ¿tenés fe? Hola, hijo. ¿Aló? ¿Cómo estás? Acá está saliendo en vivo. Hijo, la gente de Instagram pide, pero no sale. Ponéselo el link para que toquen y puedan entrar directamente. Ahí dicen que toco, pero que no lo llevan a ningún lado, en Instagram. Dale, pero ponéselo otra vez o cambiar enlace y fijalo y lo dejo fijo. Dale, dale, hijo. Dale, gracias. Bye, bye. Gloria a Dios. Seguimos con toda la bendición de Dios, siempre creyendo en Dios, siempre creyendo en el poder del Espíritu Santo para que la bendición de Dios llegue a la vida. Oiga bien, una semilla de fe abre las ventanas de los cielos, una semilla de fe trae bendición, trae prosperidad. Créale, después me va a llamar, como me llama tanta gente, pastor, empecé a sembrar y la bendición de Dios me empezó a llegar, me empezaron a llamar los clientes. Ahí está, muy bien, ahí está. Toque ahí y ahí lo va a llevar. La bendición de Dios, este, ahí dice Diego Chazarreta ahí, la bendición de Dios abrió las ventanas de los cielos, sembré con gozo y alegría. Créale a Dios, hijo, créale a Dios. No hay nadie más que lo pueda sacar adelante. Usted está esperando de su patrón, de fulano, de mengano. Espere en Dios, crea en Dios. Mirta pone, pastor, hace muchos años que me profetizó y se me cumplió todo. Me alegro mucho, me alegro mucho, hijo, me alegro mucho. Dios tiene poder. Vamos a orar, vamos a orar para que la prosperidad de Dios llegue a sus vidas. Padre, en el nombre de santos de Jesús. Oramos y declaramos cielos abiertos, bendición, prosperidad para cada vida, para cada familia, para cada hogar. Padre, declaramos la unción de los cielos, la prosperidad celestial. Se rompe toda cabena del diablo, toda brujería, chesería, todo aquello que no te deja prosperar. Cae por tierra, por la llana de Jesucristo y decretamos que cada semilla de fe, que cada anhelo de tu corazón, Dios traerá el milagro, traerá los prodigios, traerá la prosperidad porque le has creído al Rey de Reyes y Señor de Señores. En el nombre santo de Jesús. Amén, amén y amén. Con todo, con todo, mis hermanos, fuera Satanás. Saque al demonio de su vida, de su corazón y créale que hay un Dios grande y poderoso que nunca lo abandona, que nunca lo deja y que siempre va a estar con usted donde quiera que usted vaya. Ahora lo invito a YouTube, ¿sí? Quiero invitarlo a YouTube, ¿eh? Venga a YouTube. Quiero que le dé seguir a la página de Milad Soleimán en YouTube. Le da seguir a la página, le da seguir a la campanita y ahí nos puede seguir para que la bendición de Dios esté con su vida. Amén. Saludo a toda la gente de Facebook. Lunes, miércoles y viernes damos alimento a la Calandria 29.56. Aquellos que quieran llevar su donación al ministerio también lo puede hacer o su siembra. Para poder seguir llevando la bendición celestial. Véngase a YouTube. Milad Soleimán y amén. No puede ser que usted no sepa entrar en YouTube. Facebook. Véngase a YouTube. Ahí está. Ahí, ahí se cambió. ¿Eh? Donde dice Milad Soleimán y ahí. Toca ahí. Pim. Y se viene para YouTube. Y usted también en Instagram. Véngase. Mati, querido. Abrazo grande para todos los muchachos ya los pescadores, ¿eh? Véngase a YouTube. Venga, venga. Véngase a YouTube. Venga a recibir bendición. ¿Eh? Venga a recibir prosperidad. Venga, eh, San Pedrito. Muy bien. Todos a YouTube. No puede ser que no sepa. Hasta Satanás hago eso a YouTube, muchachos. Vénganse para YouTube. Que acá va a estar. Y vamos a seguir la palabra. Chao. Todos los días nos vemos. 10 de la noche a la Miami. Aquí en la ciudad del sur, Miami, Florida. 11 de la noche a Argentina. Este es tu programa amigo Milad TV. Venga que seguimos en YouTube. Chao. Un Instagram. Los amamos. Bendiciones para todos. Facebook. Julito. Vamos para YouTube, Julito. Vamos para YouTube. Vamos a seguir con YouTube. Con toda la bendición. Bájese. Chao. Venga para YouTube. Vamos. No, que nos vemos mañana. Vamos. Venga para YouTube. Vamos. ¿Quién los bloquea en YouTube? A ver. Quiero hablar con la multimedia. No me bloqueen a la gente de YouTube, hijos. No lo bloqueen. Por favor. No me bloqueen a la gente de YouTube. ¿Sí? Desbloqueen a la gente de YouTube. Déjenlo que vengan. Solamente bloqueen si alguien que pone mala palabra. Si no, no lo bloqueen. ¿Amén? No bloqueen a la gente en YouTube. Por favor. Bájese para YouTube. Venga. Nos vemos. Los amo. Facebook. Ustedes también. Vamos. Venga para YouTube. Los amo con mi alma. Claro. El after está en YouTube. Chao. Chao. Los amo al Farero y a toda la gente. Venga para YouTube. Milad Soleimani. Chao. Dejame un segundo que voy a terminar acá. Ahí está. Vamos a compartir acá. ¿Cómo está YouTube de mi alma? Vamos todavía. Vamos todavía. Ahí pone Bernardino. Pone crack. ¿Cómo están hermanos queridos? ¿Quién más? Tengo YouTube. Ahí va subiendo YouTube. Yo le pido a Dios que me perdone por mis pecados que tuve cuando no conocía. Amén, hijo. Olvídate. Cuando no conocías a Dios y te arrepentís y le pedís perdón. Dios perdona todo tu pasado. Todo tu pasado y todo tu pecado te son perdonados. Amén. ¿Quién más? Cinco días que no duermo. Tengo el cuerpo enllagado, rotado. Padre, oramos por Matías. Para que todas llagas estén en su cuerpo, en su corazón. Echamos fuera ahora. Pastor desde Moreno. Saludos. Saludos a Derqui. Vamos. Magalí. Mucha gente en Derqui. Río Gallegos, Argentina. Derqui a hacer campaña. Vamos a hacer. ¿Eh? Juan Bautista, el Verdi. ¿Qué más? Viva el alfarero. Soy Avi. Hola, Avi. Saludos, pastor. Bendiciones. ¿Cómo vamos? Para donarle a la gran obra que hace. Por acá, hija, ahí tiene el superchat. Ahí tiene un signo peso con su tarjeta. Puede dar su ofrenda para el ministerio o por Mercado Pago para la Argentina. Cuando viene acá Honduras, ya vamos a ir. Juan Carlos, queridos. ¿Quién más está ahí? A ver. Hace unos años en la casa del alfarero me sané de un problema en los ovarios. Ahora le pido a mi marido que quiere dejar de fumar. Me alegra mucho. Sabrina, Rosa. Sabrina, oramos por su esposo para que deje el cigarro. Una campaña en Derqui. Ya vamos a hacer. Carlos, Rosita. Bendiciones desde Uruguay. Nicolás. Acá estoy, pastor. Te sigo a full grande. Andrea, querida. No me bloqueen a la gente de YouTube, hijo. Por favor. Amén. Ore por mi papá que está con el vicio del cigarrillo. Oramos por su padre, Liana, para que sea libre en el nombre de Jesús. Tenés que venir a Colombia. Pone Luis Ramos. Vamos a ir. Claro que sí. Vamos a ir a Colombia. Ya hemos ido por varios lados. Acá estamos, pastor con Gabriel. Familia de YouTube. Por Floyd. Oramos por Floyd. Por ese hombre. Ya lo metieron preso, la policía. Se viene alfarero en Chacabuco. Vamos todavía. Un hijo con su esposa. Denis Matías Martínez. Oramos que el ángel de Dios toque el vientre de tu esposa y puedas tener ese hijo. Tú y tu casa le digas al mundo de cuán grande es el poder de la oración. Amén, amén y amén. Prepárate para tener tu hijo. ¿Tiene la venta su chalina? No, no. No, pero ya las vamos a conseguir. Hola, pastor. Bendiciones. Hermosa la gente de YouTube también. ¿Por qué? Porque salís en vivo para el exijo espiritual de Maldonado. Así es. Mi apóstol, un grande. Le mando un cariño grande. Es una bendición salir por YouTube porque salimos por la televisión. Llegamos a tanta gente. La bendición de Dios llega a la vida. Así que estamos muy, pero muy felices y contentos. Amén. El alvarero en Quilmes. Estaría buenísimo. Quilmes. Quilmes es una ciudad maravillosa. Para poder abrir una buena obra de Dios. Estamos cerca de Quilmes. Nosotros estamos en Lomas, que está ahí nomás 20, 25 minutos de Quilmes. Estamos cerquita. Pero queremos extender la obra de Dios por todos lados. Queremos extender la obra de Dios. Para todos los lugares. Queremos extender la obra de Dios. Para todo lugar donde sea posible. Y llevar el mensaje de salvación. Lo importante es eso. Lo importante es llevar el mensaje de salvación. Pastor, hoy me siento mejor de mi claustrofobia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Me alegro muchísimo. Me alegro muchísimo que se sienta mejor. Amén. Y la gente habla pavada. No hay que darle atención. Ya se van a convertir. Amén. Eso es lo importante. Que algún día se van a convertir. Algún día van a llegar a Dios. Un chacabuco. Estaría buenísimo. Chacabuco. Poder poner al farero. Oramos por Elizabeth Castillo para que Dios le dé su hijo en el nombre de Jesús de Nazaret. Tengan fe, hijos. Tengan fe que Dios tiene poder para ser prodigios, milagros y maravillas. Saludame, Ramina y Silvio. Un cariño grande, Ramina y Silvio. Oramos por tu trabajo. Amén. Oramos que salga de su jubilación, hijo. El alfarero de la Avellaneda. Sí, sí. También oró por mi epilepsia y no me agarra. Igual tomo medicación. Muy bien, muy bien, hija. Muy bien. Me alegro mucho. Oramos por tu primpa que seas sano en el nombre de Jesús. El alfarero a tigre. Vamos todavía. Sí, al tigre, ¿eh? Por los bomberos muertos, ¿qué pasó? Oración por mí. Homén, Dios te lo va a dar. Por corrientes. Pero, hijo, todo el mundo. Siembran todas las iglesias del mundo. Jesús levantaba ofrendas. Hijo, ¿qué querés? Nadie colabora con la obra de Dios. Nosotros no nos ayudan ni el gobierno, ni nadie. La obra de Dios siempre se mantuvo sola. Es decir, un edificio explotó. ¡Oh, qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Claro, me imagino, Antonella, hija. ¿Eh? Con todo esto me imagino que se habrá cortado todo. ¿Murieron dos bomberos? ¡Oh, qué bárbaro! Oramos por esos bomberos y por la familia de los bomberos, ¿no? Para que puedan estar bendecidos. ¡Qué bárbaro las cosas que pasan! Este... Por eso siempre está aquí protegido por Dios, hijo. Nunca se sabe cuándo va a ser el día que se va a terminar todo. Nunca se sabe cuándo hemos de morir y de ir al cielo. Entonces, siempre hay que estar bendecido. Siempre hay que estar bendecido creyendo que hay un Dios todopoderoso. Creyendo que hay un Dios fiel que trae bendición, que trae prosperidad. Sabiendo que hay un Dios que siempre nos mira desde arriba y que nunca nos va a abandonar. Amén. Así que vamos a culminar en esta noche orando por todos ustedes. Ponga su mano donde está la enfermedad y oremos. Padre, en el nombre del santo de Jesús. Oramos por toda la gente que está mirando este video. Padre, atamos, reprendemos todo espíritu de enfermedad. Todo aquello que no sea de Dios. Toda pestilencia. Todo aquello que traiga maldad a tu vida. Todo demonio que te esté oprimiendo. Lo atamos, lo reprendemos, lo echamos fuera. En el nombre del santo de Jesús. Y que declaramos cielos abiertos. Bendición. Prosperidad. Y que la gloria postrera de tu casa y tu familia sea mayor que la primera. En el nombre del santo de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Hijo, los amo con mi alma. Jonathan, hijo, los amo. Siempre firme, todas las noches, dale seguir a esta página. Vamos, Solano, cariño grande. Gracias, Ceci. Dele seguir a esta página de YouTube, Milad Soleimani. Dele seguir a la página, la campanita, para que todos los días le avise el mensaje de salvación. Y dele seguir a la página de Facebook. Gracias, saludos para todos. Nosotros también los amamos. A la página de Facebook. Y a la página Facebook, Milad Soleimani. Instagram. El alfarero en la boca. Vamos a la boca, eh. Instagram, Pastor Milad Soleimani. Chao, hermano. Miranos siempre. Eh, cariño a toda la familia. A la misma hora por el mismo canal, Milad TV. Avesarle a todo el mundo que hay un canal bendecido por Dios. Que está esperando para bendecir su vida. Chao. Te amo, alfarero. Bendiciones para todos. Chao, chao.